Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad el pelo, está un poco a su bola, así que lo siento si lo veis un poco desordenado De hecho, no sé yo si voy a aguantar este pelo, viéndome este pelo en cámara, así que dadme un segundo Vale, tampoco hace tanto frío para gorro, pero mucho mejor así, es que tengo un pelo Después de ducharme, mi pelo no... como dice mi novia, no colabora Lo primero que deciros es que se siente muy bien estar de vuelta Este es el primer vídeo que grabo un poco en serio Los dos anteriores eran en serio, pero era un poco para tantear Y ver si me apetecía grabar de nuevo, y pues aquí estoy Así que lo que vamos a ver en este vídeo es cómo me organizo mi tiempo Ahora que quiero volver a grabar vídeos, estoy trabajando, quiero entrenar, tener una vida social más o menos guay Y disfrutar un poco de la vida en general Y además quiero deciros, bueno, no tiene mucho que ver con el vídeo Hoy estaba escuchando un podcast, el de Ali Abdal, el de Deep Dive with Ali Abdal Que es un youtuber muy bueno, que tiene un montón de seguidores, es un tío que hace las cosas muy bien Y hablaba con el tío este del café de YouTube Probablemente sepáis quién es, no sé qué, Hoffman Es este hombre de pelo blanco, con gafitas, un poco hipster Que hace vídeos sobre café en YouTube y que tiene una legión de seguidores tremenda Y bueno, aparte de eso ha competido siendo barista y ha puesto su propio negocio de café ¿A qué me lleva todo esto? Que se me va a olvidar Sí, había una parte en el podcast en la que decía, pues, que básicamente trabajaba unas 100 horas fácil todas las semanas En el punto, pues, de más agobio y de más presión en su negocio Y acto seguido, sin pensárselo dos veces, dice que esta es la forma más rápida de quemarse Y de odiar lo que tanto te gusta No he llegado hasta ese punto, pero sí que es verdad que entiendo muy bien por dónde va Y es que me ha pasado algo parecido con el tema de grabar vídeos para YouTube Ni de coña he echado 100 horas con esto Pero sí que es verdad que alternar varias cosas y sobre todo intentar encajarlo todo En, pues bueno, las 16 horas que te quedan al final para vivir y hacer lo que tengas que hacer Ha sido bastante complicado y por eso he llegado al punto en el que he dicho Voy a parar un poco porque no puedo más De hecho, mucha gente estaba extrañada Oye, ¿por qué paras? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no subes vídeos ahora de repente? Con lo bien que te iba y lo bien que te parecía que te montabas en tema los vídeos Grababas, subías y se te veía muy feliz Pues no, muy feliz no estaba y era en parte porque me organizaba bastante mal el tiempo Y no tenía claras mis prioridades Y vamos a hablar en este vídeo de lo primero ¿Cómo me organizo ahora mismo el tiempo que tengo disponible? Este vídeo se compone de dos partes La primera, de cuándo me planifico, que lo considero muy, muy importante Y creo que es la clave para que seas constante con aquello que te planificas y organizas Y luego otra parte con las aplicaciones que utilizo Que son dos y son muy sencillas Deciros ya de antemano que yo utilizo tres espacios Tareas, eventos y sobre todo un gestor de proyectos Que me lleva un poco pues todo el tema de YouTube Ideas y cosas varias Normalmente me planifico por las mañanas Pero no según me levanto Porque me levanto muy pronto Ya que entro bastante temprano a trabajar Así que puede ser de camino a trabajo O en el mismo trabajo cuando tengo un hueco libre Cuando me planifico primero las tareas que tengo que hacer ese día Ni que decir, tiene que la noche anterior A lo mejor pongo alguna tarea que es muy importante Que tenga pendiente para el día siguiente Y de esta forma me acuerdo de tenerla ya escrita También muy importante saber rectificar, quitar O añadir tareas según avanza el día Porque no es lo mismo tener una tarea a las nueve de la mañana Que cuando acaba el día Que a lo mejor tienes cinco más Esta planificación es muy sencilla Y me permite ir atacando cosas que son necesarias hacer Según va avanzando el día Y voy modificando cosas No me importa que mi lista de tareas sea grande O se haga más pequeña De hecho si se hace más pequeña Mejor que mejor Y después cuando acaba el día Aquí viene la parte yo creo más importante aún Lo que hago es poner los eventos que tengo al día siguiente Echarle un vistazo en general a la semana Y las cosas que tengo que hacer Para tener la cabeza un poco fija En qué cosas se avecinan Pero más importante que todo esto Es preparar el día siguiente Cosas que tengo que llevar Tareas a lo mejor que se queden pendientes Ropa, comida, todo Todo lo que implique planificación previa De mover un objeto Cogerlo, guardarlo, preparar comida Lo que sea Todo eso se tiene que quedar hecho el día anterior No soy una persona que se mueva bien bajo presión En determinadas circunstancias Y esto lo he aprendido a la fuerza Así que cuanto más prepare el día anterior Muchísimo mejor De hecho es que cambia por completo Cómo vas a afrontar el día Y se nota muchísimo Así que lo recomiendo a cualquiera Que lo pruebe Con cualquier disciplina que esté haciendo Con cualquier trabajo Estudios Con cualquier cosa Preparad todo lo que podáis Y el día anterior Y luego muy importante Entre semana Ya sea el sábado o el domingo Según me dé O según el tiempo que tenga disponible Lo que hago es preparar Los eventos de la siguiente semana Es decir Voy a poner todo lo que sé Que voy a tener que hacer la siguiente semana Obviamente no sé qué voy a hacer el jueves A las 4 de la tarde En la siguiente semana Pero me hago una idea por ejemplo Que tendré que entrenar A cierta hora Por eso lo que tenemos Es una base de tareas O de eventos Que van a suceder en esa semana Que ya sabemos que son fijos Como por ejemplo El trabajo Los entrenos y demás Y luego todos los días Al finalizar el día Vamos a poner cosas Pues que van sucediendo Te salta pues bueno Un plan que vas a hacer Con tus colegas Un evento Un problema Un problema que tengas que resolver Esa semana Y que tengas que ir a algún sitio A hacer un recado Todo esto concreto Lo bueno es que puedes ir tomando acción Sobre esto a final del día Vas apuntando qué cosas van saliendo Lo pones Y hasta ahí te olvidas Y luego por otro lado Tienes el sábado El domingo O al menos El fin de semana entero Para planificar Qué tienes la semana siguiente De base Porque habrá cosas Que como digo Pues no vayan a cambiar De una semana a otra Y por último En cuanto a aplicaciones Muy sencillo Yo no me lío Y ya he probado tanto Que creo que vuelvo siempre A lo mismo Con el único motivo Y con la única razón De pues Simplificar al máximo El workflow que tengo Y hacerlo todo Lo más sencillo posible Como os podéis imaginar Las tareas van a ir A Google Task Que funcionan muy bien Se sincronizan en todos los lados Y no tengo ningún problema De pagar ninguna versión de pago Y tal Decís Joder El tema de la información con Google Te roban información Saben mucho de tus datos Google sabe todo ya De mi vida Así que No me importa Decirle qué voy a hacer todos los días Realmente Me da bastante igual Llegados a este punto En el que estamos En el que ya saben Todas las compañías De todos Y de todo el mundo Y de todos los datos Por un poco más de información Que les dé Pues mira Oye ¿Qué le vamos a hacer? Lo mismo pasa con Google Calendar Es muy visual Funciona muy bien No tiene versiones de pago Y bueno La vista que tiene de calendario Muchas veces me ayuda a ver Toda la semana Y por último tenemos Notion Aquí gestiono Ideas para proyectos Y alguna cosita más Que necesite poner Rollo Restaurantes a los que quiera ir Alguna idea De una cosa diferente De otro proyecto que tenga en mente Y cosas así Que no tengan un espacio concreto Y como bonus Deciros que utilizo Google Keep De vez en cuando Para apuntar cosas Un poquito más largas Los entrenamientos Y alguna cosa más Así que eso es todo Espero que os haya servido Vamos a ver Qué tal ha quedado el pelo Después de esta sesión De grabación Con gorro Bastante mal La verdad Parece que mal ha venido Una vaca Lo siento mucho El caso es que Me he confesado Es algo No sé qué hacer con mi pelo Así que el día Que aparezca rapado Como ha pasado alguna vez En el canal De Born in Tech Pues veréis Y diréis Vale No ha podido más Nacho Y ha hecho bien cortas Pues sinceramente Mirad esto O quizá a lo mejor Debería empezar a grabar así Y tomarme un poco Menos en serio todo esto Pero bueno Vamos a de momento No hacer mucho el ridículo Gracias como siempre Por ver los vídeos Estoy un poco de vuelta Vamos a ir haciendo vídeos Y ver qué tal sale la cosa Así que espero que estés por aquí Para acompañarme Porque yo creo que nos lo vamos A pasar muy bien Gracias de nuevo Y te veo en el siguiente